Bienvenido a mi canal como es 2013 Una vez mas con ustedes amigos Yo quiero en esta oportunidad Este Presentarles en esta mañana De como podemos Solucionar nuestro reloj cuando no funciona Cuando no funciona De un momento a otro se para Deja de funcionar Acá tengo tres tipos de relojes Este es la cuerda automática Relojes antiguos Que llevan A cuerda Y también con el movimiento Empieza A darse cuerda Y este Es un reloj Común y corriente Lo que hoy Existe Que lleva filas Es un reloj electrónico Ya no lleva cuerdas Si tenemos acá la pedrilla solamente para cambiar la hora Nada más Y otros que a veces tiene para cambiar fechas Y acá tenemos otro reloj Con doble pedrilla Que tiene este alarma Este reloj Dejo de funcionar de un momento a otro Hace poco Hace poco Este Dejo de funcionar Ha trabajado por lo menos Ocho meses De funcionamiento continuo Pero dejó de funcionar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Bueno Le diré que La batería se ha desgastado Ya no tiene carga Y por lo tanto se paró Y vamos a hacer Y vamos a ver Cómo podemos cambiar La batería A un reloj electrónico O reloj de pulsera Así como este ¿No? Son este Llevan pilas Y cuando se acaba la pila Ya no funciona Vamos a abrirlo Y luego vamos a sacar la batería Y para cambiar otra batería O si no Recargar la batería Que tiene ahí Para hacer funcionar Bien Necesitamos un desarmador Acá tengo varios Tipos de desarmadores Que podemos usar En el Desarmado Del Del Reloj Pero solamente necesitamos Uno de Un plano Y vamos a abrirlo Buscamos Tiene un Un punto Por donde tenemos Que abrir Y luego este Así Ya le hemos sacado La tapa Ponemos ahí Y luego este Para que no nos moleste Este Y tengamos Facilidad De Trabajo A ver Vamos a ver Si lo sacamos De seguro Está duro Bueno Ahí nomás Lo vamos a dejar Para no No interrumpir Bueno Acá tenemos Este Debemos Acá Podemos Estar bien Vamos a ver Un alicate Bien Bien Seguimos Trabajando Acá Y vamos a sacar El pasador Que lleva Aquí Este pasador Podemos Sacarlo Y moverlo A donde Porque si no No vamos a poder Trabajar bien Porque nos va A impedir El bracelete Y Y luego Lo sacamos Así Ahí está El pasador Ya lo tenemos Acá Ahora Vamos a sacar La batería Porque es Importante El problema De este reloj Que se dejó De funcionar Es por la batería Y tiene una batería Grande Que lleva Acá En la voltura Esta tiene Dos baterías Aquí tenemos Una batería Grande Y acá Tenemos La otra Batería Y los dos Están desgastados Ya no funcionan Vamos a sacar Uno primero En este caso Esta Acá está La batería Este ya no Tiene carga Y por lo tanto Tenemos que cargar Y vamos a probar Con el multitester De la carga Muy bien Con el multitester Vamos a poner En voltaje Y vamos a probar Si Como está La batería Colocamos Acá Más y menos Y nos indica Que no tenemos Voltaje Está sin Sin carga Entonces También Hay otra Forma De como Probar La batería Este es Un probador De batería Para celulares El mismo Probador Lo vamos a usar En esta Batería Para ver Si funciona Y lo conecta Un negativo Compositivo Y no Prende Nada Está sin Carga Ahora Que podemos Hacer Para cargar La batería De repente No tenemos Dinero Para comprar Otra 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 Pila Con un Cargador De celulares Este es Un cargador Antiguo Lo moderno También puede usar Lo cortamos Al cargador En la parte Final Donde va Al celular Y En esos Dos cables En un cable Ponemos Este Un cocodrilo Negro Y en el otro Lado Le ponemos Cocodrilo Rojo Dependiendo Del color Porque Este rojo Es positivo Y el negro Es negativo Entonces Lo colocamos Así Un cocodrilo Por angulados Con que fin Este lo llevamos A la corriente Porque acá Tenemos 3.7 voltios Y lo vamos A poner Esta Batería Y la vamos A cargar Negativo Con negativo Y positivo Con positivo Lo vamos A cargar La batería Un ratito Nada más No tiene Que tener Mucho Tiempo Porque si No se hincha Que se revienta La batería Ahora Vamos A probar Con el Multitester Para ver Si ya Está Funcionando La La batería Con el Multitester Vamos a probar Como está La carga Ahí tenemos 1.56 O sea Un voltio Y medio Ahora Lo colocamos Al Le colocamos Esto Al Reloj Y listo Ya tenemos Una batería Cargada Y también Y también Está funcionando Está funcionando Ahora Necesitamos Cargar La otra Batería Que esta Batería Es de la Alarma Entonces La vamos A sacar Para cargarlo También Y este Lleva Este Un Desarmador Estrella Vamos a buscar El desarmador Estrella Más Pequeños La punta Para colocarlo Acá Y desarmar Para poder Cargar La batería Ya está Hemos sacado El El Pernito Ya tenemos La batería Aquí Hoy también Vamos a hacer Igual Con el Cargador De celular Que habíamos Ya preparado En antemano Y vamos a cargar Esta batería Negativo Con negativo Y positivo Con positivo Lo ponemos Ahí un ratito Y luego La batería Ya va a estar Cargada Con el multiteste La vamos a probar Ponemos negativo Ahí Y positivo Acá Y nos indica Que tenemos Un Voltio Entonces Necesitamos Ponerle Un poquito Un poquito Más Tiempo Negativo Con negativo Y positivo Con positivo Ahora Vamos a probar Nuevamente Y vamos a ver Que tenemos Un voltio 26 Todavía falta Más carga Porque Este Esta batería Tiene Tres voltios Tenemos que llegar Hasta tres voltios Para cargar Esta batería Bien cargada Seguimos poniendo Acá Hasta que carga Los tres voltios Los tres voltios Que necesitamos Para esta batería Todavía Tenemos Un voltio Y medio Necesitamos Llegar a los tres Estamos cargando La batería De reloj Para ponerle En funcionamiento Y hemos cargado Uno Necesitamos El otro 167 Va a tener Necesita Más tiempo Más tiempo Para cargar Entonces Vamos a ver El tiempo Todavía Falta Y ya Vamos a llegar A dos voltios Bueno Ya tenemos Cargada La batería Hoy Lo vamos A volver A colocar En su lugar Y le ponemos El perno Que le hemos sacado Y le ponemos Listo, ya esta, ahora lo volvemos a poner a su lugar Y luego, la tapa Listo, ya tenemos ahí funcionando el reloj Este operativo Entonces, ahora le volvemos a poner a su lugar acá Le metemos el pasador Y luego, ya está, ahora lo volvemos a poner a su lugar Y luego, ya está, ahora lo volvemos a poner a su lugar Y luego, ya está, ahora lo volvemos a poner a su lugar Y luego, ya está, ahora lo volvemos a poner a su lugar Está funcionando Operativamente Listo, son las ocho y cuarto Ok Entonces amigos Esto es todo por hoy Alguna inquietud A como es 2013 Hasta pronto Esto es todo Esto es todo Esto es todo Esto es todo